El tema hoy pensamos es límites, y si hay que asunciones solamente pueden hacer bastantes veces, es como parafraseando las veces del inicio de día que las estés. A donde ningún hombre ha ido antes, con el tiempo lo cambiaban a donde ninguna persona ha ido antes, por lo menos son del hombre, finalmente el viaje espacial es contendido a hombres, mujeres, chimpancés, peces, ahorita hay peces en las estaciones internacionales. Es una investigación japonesa, que va a ver cómo afecta la microgravedad, la variación cósmica, etc., a las peces. Bien, aquí es a donde tiene una función que ha ido antes. ¿Qué son los límites? ¿Qué es el límite en una función? ¿Qué es el límite en diferentes funciones? Vamos a verlo, comenzando por aquí. Hoyos en las funciones, estamos hablando del espacio, se dan hoyos negros, no sé, vamos a ver. En este tutorial, vamos a ver una función con un límite. Aquí es una función que es una fracción. La numeración es un cuadrado, x²-5x-4, y la denominación es un límite, x-1. Queremos saber cuál es el gráfico de esta función. Pero, primero, el cuadrado en el numerador puede ser factored así que es el producto de dos funciones lineares. ¿Qué es la factorización de esta función cuadrada? Tienes una función racional porque es un cociente, es una proporción de un número respecto a otro número. Es un número racional. En todo número racional tenemos dos componentes, el numerador y el denominador. Tenemos una función en el numerador y una función en el denominador. La función del denominador es una función lineal. Si lo practicamos solamente es que encontraríamos una línea recta. Y la función del numerador, ¿qué tipo de función es? Una función cuadrática, una función de segundo orden. ¿Qué forma tendría esta función? Si esta es una línea recta, esta es una parábola. Pero, a su vez, la función cuadrática superior debido a estos términos, sería un trinomio, uno, dos, tres términos en esa función, puede factorizarse. ¿Cuál de las cuatro opciones es la que representa la factorización de la función del numerador? ¿....... ... ... ¿Verdad? ¿Verdad? X squared minus 5X plus 4 es igual a X minus 4 times X minus 1. Notice that we have an X minus 1 in the numerator and an X minus 1 in the denominator. These two X minus 1 terms should cancel out, and that leaves us with X minus 4. The graph of X minus 4 is a straight line. You might think we're done at this point, but not quite. This may be the graph of the function X minus 4, but it's not the graph of our original function. Let's see why. Here's the original function after you factored the numerator, but before we canceled out the X minus 1 in the numerator and denominator. What's the value of this function when X equals 1? Entonces, la función X igual a menos 4, que es la que queda después de factorizar. Ahora es una función lineal. Al graficarla, sale la gráfica que vimos hace un momento, una línea recta. ¿Qué tipo de línea recta sería? ¿De acuerdo a lo que vimos en el repaso? O sea, ¿cómo estaba? Así, 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 así. ¿Cómo estaba? Creciente. Fentil de positiva, podríamos decir. Es una función monotónica, igual a lineal, monotónica, presión. Es correcto. Pero esa gráfica es de esta función, X igual a menos 4. No es la gráfica de la función cuadrática, ni la gráfica de la función factorizada antes de definir este cociente. Los matemáticos dicen se cancela, se van, ¿de dónde se van? Se van, a lo negro yo creo. En realidad, la función es que esto representa un número y esto representa un número y es el mismo número. Un número dividido entre el mismo número es igual a la unidad. Entonces, sería como multiplicar X igual, por X menos 4 por 1, lo que me deja a X menos 4. ¿Bien? Yo prefiero entenderlo así porque yo soy biólogo, no matemático. Los matemáticos hablan de la magia. En la biología no hay magia. Hace muchos años que se demostró que la vis vitalis no existe. La fuerza vital mágica que le da el alma o la vitalidad o la vida a los seres vivos no existe. No hay evidencia, más que no exista, no hay evidencia de que exista. Ese es el punto de que se sintió. Nadie la ha encontrado. Yo ya me cansé de buscar. Conclusión, para mí, dado que por siglos se ha buscado y no aparece, pues creo que deberíamos dejar de hacernos tontos, ¿no? Eso es lo que hacemos en ciencia, tratar de dejar de hacernos tontos. Al encontrar evidencias de lo que sí hay, más que seguir persistiendo en buscar evidencia de lo que probablemente, muy probablemente, 99.999% probablemente no existe. No hay. ¿Cuál es el valor de la función de esta cuando x es igual a 1? Hacemos una gráfica de una función al tabular, al asignarle valores en una tabla a la variable independiente para obtener los valores de la variable independiente. Le damos valores a x para obtener valores de y. Y los trazamos en un gráfico. Cuando asignamos el valor de 1 a esa función, ¿cuánto vale? Menos 3. ¿Menos 3? No. No está definido. ¿Cómo? No está definido. No está definido. Vamos a ver por aquí. Right. When x equals 1, 1 minus 1 is 0, and you can't divide by 0. So this cancellation that we did only works as long as x doesn't equal 1. To remind ourselves that our function equals x minus 4, as long as x isn't 1, we can write the rule down next to our equation. So what does the real graph of our function look like? It's still a straight line, but to show that we can't plug in 1, we draw a hole along the line where x equals 1. Esta es la gráfica de esta función. Porque cuando asignamos el valor de 1 a x, dado el denominador en la función original da 0, no se puede no podemos dividir ningún número o ninguna función en la cera. Aunque lo hayamos factorizado. Esta es la gráfica de la función original, de la cual obtuvimos esta. Si no hubiéramos tenido conocimiento de que existía la función cuadrática o el cociente de la función cuadrática de la función lineal, no sabríamos que este aluncio existe. entonces necesitamos saber de dónde viene esto. Si esto es original, si esta es la función del fenómeno, entonces la representación gráfica-matemática es una línea recta. Además, es una función lineal de una línea recta, monotónica, creciente, y dado que tiene valores definibles, calculables y reales a lo largo de toda la función, sería una función, además nos hace una característica continua. Esta función tiene cuatro características. La primera es lineal, la segunda monotónica, la tercera creciente y la cuarta continua, porque recuerden que vimos que hay funciones discontinuas. Si llegamos a averiguar que esta función no es original, sino que es consecuencia de otra, de una cuadra, de una función racional en la cual el numerador no está definible cuando x tiene un valor específico, en este caso cuando x vale 1, o si x valiera 1, la función no tiene una definición en ese valor de x. No existe el valor de 3 en y cuando x vale 1. En otras palabras, es una función lineal, es una función monotónica, una función creciente y una función discontinua, porque aquí no continúa el valor, hay un hueco y luego continúa, por lo tanto esta es una discontinuidad, por eso fue importante que revisáramos en el repaso de las funciones las diferentes características de las posibles funciones que existan al menos en este universo, no sea en otro, pero en este hay funciones discontinuas y discontinuas y son más comunes de lo que podríamos imaginar, como funciones que representan cosas reales en la naturaleza. Ya le iba a hacer así, esto es una discontinuidad, no está definido ahí, está definido acá. Ok, y vamos a ver qué exactamente es mi en este caso lo vimos para una función lineal, creciente y monotónica, que parece continua, pero no lo es, a la vez una discontinuidad, pareciera que ahí la función no sigue, es como una frontera, como un borde, limites. Limites are a tool for telling you what functions are doing when things get crazy. So here's an example of a crazy function. Notice that it has a hole over here. Let's say that the hole has an x-coordinate of 1, meaning you can't put the value of 1 into this function. Maybe somewhere in the function there's a fraction of x minus 1 in the denominator. And let's also suppose that if this hole were not here, then the y-coordinate of this function here would be 7. So as x gets really, really close to 1, the y-value of the function gets closer and closer to 7. Even though this function doesn't have an output when x equals 1, it would be great if there were a standard mathematical way of saying it's getting close to 7. limits limits let us do exactly this. Here's an example. The way to read this statement is to say that the limit of f of x as x approaches 1 is 7. In other words, as x gets really close to 1, f of x gets really close to 7. Limits are always written like this. You write the letters L-I-M and underneath them you say that some variable, like x, is approaching another. To the right of the limit you have a function of that variable. And as the variable approaches this number to the right of the arrow you want to figure out what the value of this function approaches. But remember that for limits you can't just plug in the number. For example, with this function you can't just plug in the number 1 since the function doesn't have an output when the input is 1. So at this point you know a little bit about what a limit is. For the rest of this tutorial we'll be coming up with a more technical definition of limits. First off, let's look at another example. Here's a function that's a fraction with a quadratic function over a linear function. Which of the following is another way to write this function? We'll see this example to try to understand better that the limit. Another one function rational or the two functions we have a square and a linear and a linear with the function simplifying the function how queda? What de estas cuatro expresiones define a esta función? f de x igual a 2x menos 4 o f de x igual a 2x menos 4 siempre que x sea diferente de menos 2 f de x igual a 2x menos 4 siempre que o si y solo si x igual a menos 1 es decirlo esto nos hace nos lleva a recordar las definiciones que vemos o que vimos cuando estudiamos teoria de conjuntos que es la herramienta matemática de la lógica algo si y solo si entonces tampoco la última opción es f de x igual a 2x menos 4 si y solo si x es distinta d menos 1 la tercera entonces simplificando la función quedaría que la función es igual a x 2x menos 4 si y solo si x no vale 1 y eso es cierto 2x 2x entonces esta es la expresión de la función en las palabras no está definida cuando x vale 1. Si x valiera 1, ¿cuánto valdría o la otra? ¿Dónde está el hoyo en la función? ¿En cuál valor de y está el hoyo en la función? Lo que podemos hacer es definir o calcular el valor de y en esta función para este valor que no está definido. Puedo tenerlo. Es un... No le puedo observar exactamente desde un punto de vista matemático un valor imaginario, porque está de ello usando un término o el nombre de un tipo de números en matemática, que son los números imaginarios. Los números imaginarios son números como como lo representamos con la letra i minúscula y un número imaginario es, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 1. Es un número imaginario. Los números negativos no tienen raíz cuadrada. Pero lo puedo escribir. Puedo imaginar que existe. Como los duentes azules y las aves moradas. ¿O no? Puedo imaginar que existe. Pero yo no me he encontrado uno por ahí. Igual no me he buscado siempre. Pero bueno, igual los matemáticos me han buscado esto y no lo encuentran. Entonces, por eso no le debería llamar un número imaginario. Pero si se pudiera definir y cuando x vale 1, ¿cuál sería ese valor definido? ¿Cuánto? Menos 2. Menos 2. Correcto. Exactamente. El cuadro está en el cuadro que es 1, menos 2. Vamos a decir que el input de esta función es cerca de 1. Entonces, el output será cerca de menos 2. Este yellow range de inputs va a llevar a esta purple range de outputs. Si nos fijamos esta range, picking inputs que son más que son más que 1, el output range va a llegar a menos 2. Si nos fijamos que el output de esta función es dentro de 1 de menos 2, así que se nos fijamos en esta purple region entre menos 1 y menos 3. ¿Cómo close a 1 de x necesitas garantizar que el output es en la purple region? Bien, entonces, valdría menos 2 si lo pudiera definir, pero el valor de menos 2 no existe. Sin embargo, la función está definida en valores mayores a 1. Aquí si hay un valor que sería mayor que menos 2. y también está definida en valores menores a 1 donde y es menor que menos 2. Incluso podrá yo acercarme al 1. Desde el 0 hacia el 1 puedo acercarme siempre que no llegue a 1 porque si llego a 1 entonces la función no está definida. quiere decir que hay un intervalo en el cual me puedo acercar a este valor en x y entonces me acercaré al valor no definido en y. ¿Qué tanto me puedo acercar a 1 o qué tanto se puede acercar los valores de x a 1 para que se acerquen a 2 en un intervalo entre menos 1 y menos 2? Para que esté en esta región no puedo ponerlo también en el otro intervalo. ¿Qué tanto podría acercarme acercarme la diferencia? Puede ser si me acercara por acá estaría en punto 90 y algo. Si me acercara por acá estaría en 1 punto y algo. ¿Cuánto sería la diferencia respecto a un de estos valores a los cuales me puedo acercar? Para acercarme al menos 2 no puedo llegar al menos 2 porque no existe no está definido pero que tanto me puedo acercar a la orillita del precipicio. ¿Cuándo? ¿Qué es que alguien dijo que no tomo un otro? O sea, me puedo acercar a punto 9 desde aquí. Y desde acá me puedo acercar hasta 1 punto 1. Entonces, la diferencia sería punto 1. Vamos a ver si nos hace ese punto 1. 0 punto 1. Yo siempre pongo el 0 a la izquierda del punto decimal porque para poder estar seguro que este es un punto decimal y no una caca de mosca. Si yo no veo ahí punto 1 o sin el 0 no sé si alguien puso una mancha de plumón o de pinta cuando ya lo empezaron se van a acercarse punto 1 por aquí y punto 1 por acá y habrá un valor definido definible para la función en este lugar. Exacto. Para que el resultado sea de 1 de menos 2 el input tiene que ser de 0.5 de 1 que es entre 0.5 y 1 de 1. Ahora, supongo que el resultado de un poco más de 1 si queremos el resultado de 0.1 de menos 2 que es entre menos 1.9 y menos 2.1 ¿Cómo de 1 el resultado de 1 de 1 para que yo acercarme todavía más? ¿Cuánto podría ser? El otro color nada más acercó punto 5 nos acercamos punto 1 ¿Cuánto podríamos acercarnos más? 10 veces más o sea desde punto 1 a punto 0 1 eres arrojado en el chalejo tienes futuro en la ciencia 0.01 ¿Correcto? Right to get the output to 0.1 minus 2 the input has to be 0.05 of 1 which is between 0.95 and 1.05 Okay now for an even trickier question suppose you want the output to be super incredibly close to minus 2 let's say let's say you want it to be within the range from minus 2 minus epsilon to minus 2 plus epsilon here the greek letter epsilon can be any number you want as small as you want it can be 1 0.1 or 0.0000 0.0000 the question here is this for any value of epsilon and p is there a corresponding delta over here so that if the input is within delta of 1 then the output has to be within epsilon of minus 2 bien aquí nos está dando un nombre o una representación de ese valor al cual nos hemos acercado punto 1 en la primera acción en la primera acción punto 0 punto en la segunda y usted dice que puede ser hasta punto 0 1 y le llama en el caso del valor de y esta diferencia epsilon el correspondiente en x sería delta bien que tanto se puede acercar a 1 el valor de x para que esté dentro de esta diferencial y esté arbitrariamente pequeña a menos 2 epsilon entre 2 o medio epsilon epsilon punto 0 0 0 2 5 o 10 a la número 10 cuál sería la definición general de a qué tanto nos podemos acercar no tienes una definición general y este es un valor único ¿cuál? epsilon más pequeño que epsilon es medio epsilon de un valor de un valor de un valor will be within epsilon of minus 2. That's what we needed in order to say that the limit as x approaches 1 of f of x equals minus 2. The idea is that we can force the output f of x to be arbitrarily close, meaning as close as we want, to minus 2 by forcing the input to be close to 1. How close does the input have to be to 1? It depends on how close you want the output to be to minus 2. If you want the output within epsilon of minus 2, then in this example, the input has to be with an epsilon over 2 of 1. As you shrink epsilon, this delta that equals epsilon over 2 will shrink as well. In general, as long as you can force the output to be within an arbitrary epsilon of a certain output by choosing an input within the delta of that input, and if delta gets really, really small, as epsilon gets really, really small, like this delta that you found over here, only then are you technically allowed to write down the limit. So, this would be a definition more technical, because it is a limit. How much can we reach to the value no defined in a function? In this case, it is a function lineal, creciente, monotónica, pero al no estar definida en algún punto, en algún valor específico, se pasa de ser una función continua a una función discontinua. Entonces, podríamos concluir que el límite de una función es una discontinuidad en la misma. Y por hoy terminamos. Esto es como un superposole estilo Jalisco en viernes por la noche. Hay que digerirlo. Entonces, nos vemos. Mañana, no, el miércoles. Me hago curas sobre el curso de biopatemáticas. Les digo, tengo clase hoy en la tarde con ellos. Les digo, bueno, entonces me voy a presionar a profesor, mañana. El miércoles con ustedes, el idioma de los. Entonces, para ver los límites en otras funciones que no son lineales. Y entonces veremos los conceptos de, por ejemplo, asíntotas. En español es asíntotas, sin la E, con N, y sin P, con B. Asíntotas. En inglés, asíntotas. Correcto. Por hoy entonces, hemos terminado.